¡La gente! Y esto es El Caderazo Choca las caderas sin parar y baila este ritmo Caliente Choca las caderas sin parar, baila en tu espalda y Defente Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo Caliente Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo bailen ¡La gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!